Donde tope y al final resuelve muy bien otra vez este Fraga En el toque y aparece Madrueña, 0 a 0, con eso el Atlas no está calificado, pudiese calificar con el empate Pero depende de otro, si gana no, depende de ellos, si gana estará en la fiesta Ocho equipos disfrutan cinco boletos en realidad, siete, lo de Tijuana tendría que ser ¡Cabezazo! ¡Col! ¡Col! ¡Del Atlas! El balón al área, llega la pelota a fondo, se levanta en el aire, como si fuera bailarín de ballet Aparece, llegando desde el fondo, desde zona defensiva, Madrueña, mete el cabezazo ¡Col! ¡Roginegro! ¡El gol! ¡Lo platicamos todos! Gran gol, mira, el toque de Márquez primero, la forma como el lateral derecho hace la incursión por el centro Ahí penetra en gran forma, vea el toque Está grande, ganando 1 a 0, cuando veíamos a los dos equipos del árbitro central Fernando Hernández, hasta ahora, porque falta tiempo el servicio Y el cabezazo, excelente, que Madrueña el toque de Rafa Márquez, es espléndido también Espléndido el cabezazo, pero el toque de Rafa es sensacional Impresionante la forma como penetra, ahí como cuchillo en mantequilla, ahí por el centro de este Madrueña Para tocar suave y dejar muerto al conejo en la carrera Golazo, 1 a 0, Atlas, minuto 45 ¡Gol! ¡De los Tuzos! Minuto 90 con 29 segundos La jugada dentro del área Estamos empatados a uno Están comprometiendo al Atlas ¿Y quién hace el gol? Estaba obligado a venir por acá a Herrera A Robert, que aprovecha muy bien De dos toques, mire, se la pone Acomoda y fusila muy cerca del arquero Fraga Para el minuto 91 conseguir el 1 a 1 Y darle un sufrimiento extra a la gente de la trastorno Al que va a rematar de cabeza, Caraglio lo suelta Sí, sí, eso lo tenía que haber perseguido Caraglio ¡Gol!